Bienvenido al Kit de Herramientas Taking Charge of My Health Care. Tomar el control de mi atención médica. Este Kit de Herramientas fue creado para personas como usted. Obtendrá los conocimientos y habilidades que necesita para buscar la mejor atención que se merece. Recuerde que usted es su mejor defensor y merece la atención que esté disponible. Hola, mi nombre es Eric. Estoy tomando el control de mi atención médica por aprender más sobre mi salud y asegurando de entender mis derechos de salud. El Kit de Herramientas Taking Charge of My Health Care, Tomar el control de mi atención médica, contiene información importante, recursos y consejos sobre cómo colaborar con su médico. Tomar sus medicamentos, prepararse para una cirugía, mantenerse sano, entre otros. Además de ver los videos, también puede ver e imprimir los módulos que están disponibles en línea. Quizás desee tomar algunas notas. Cuando explore el Kit de Herramientas, escuchará cuán importante es su mejor defensor. La autodefensa significa conocer sus derechos para tener información para tomar decisiones y obtener las cosas que necesita. Estos son algunos lugares donde puede ser su propio defensor. Hospitales, consultorio del médico, centros médicos. Algunas veces es difícil recordar ser su propio defensor, pero es importante que lo haga. Más abajo se describen algunos ejemplos de cuándo deberá ser su propio defensor. Cuando desea que alguien lo escuche. Cuando desea compartir su historia. Cuando desea implementar un cambio en su vida. Cuando se toman decisiones sobre su vida. Cuando elige a una persona de apoyo. Si se pregunta por qué debe ser un autodefensor, la razón es que, al serlo, usted puede instruirse e instruir a otros sobre sus deseos, necesidades y derechos. Votar y ayudar a cambiar políticas y leyes. Involucrarse en su comunidad. Tomar decisiones acerca de sus finanzas, transporte, vivienda, empleo y educación. Recuerde que siempre debe ser su propio defensor, independientemente del lugar donde esté. Existen determinadas reglas que sus proveedores deben seguir. Para mantener la privacidad de su información. Y darle la mejor atención que sea posible. Como paciente, también debe respetar determinadas reglas. Y las instrucciones que sus proveedores de atención médica. Si entiende las reglas e instrucciones, podrá ser su mejor defensor. Y tomar las decisiones más adecuadas para su salud. I can. You can. We all can. Me. I'm working as an advocate, and I'm trading in with the rest of my peers and the community. One day we won't have parents to take us to the doctors or do things for us. We have to stand up for our rights so we know we live in the community. I benefit the most when I stand up for myself because only I know my body the best. I feel strong when I stand up for myself. I benefit the most when I stand up for myself. When you stand up for yourself, you stand up for everybody. I feel like everyone has the right to stand up for themselves. Because if we're not our own advocates, who's going to advocate for us? You need to fight for your independence. You are your own person, and you need to do everything in your power to do it. I feel proud when I stand up for myself or give me the opportunity to be part of everything that is going on around me. I took the time to understand what it means to be a self-advocate. I know that it is important to speak up and ask questions about anything that affects my life and my health. Always be your own best advocate. You deserve the best care available. I have a great day and I know my friends and my friends. I'm not sure how to speak up and ask questions about anything that they want to join us. You can answer questions. You can answer questions about anything that I have on the right side. I have a question. Gracias por ver el video.